Con los discapacitados, cada semana desde el Colegio Tajamar se realiza una acción de voluntariado con niños que sufren discapacidad. Se comparten con ellos un rato para ocio, pero también para que los padres puedan tener su ratito de descanso. Pero en estas fechas, hasta los Reyes Magos se han sumado a la iniciativa. Acompañados de sus pages reales, esta mañana los Reyes Magos han adelantado sus regalos a algunos niños muy especiales. Es el caso de Carla, que a sus cuatro años y tras el impacto inicial, les ha devuelto una sonrisa. Un momento de felicidad para mi hija, es un momento de felicidad para mí también. Y para emoción, la de su madre. Divorciada y con otra hija a su cargo, los Reyes son solo una pequeña parte de lo que ella y su hija reciben. Esto me ha generado bastante apoyo, confianza y sobre todo ayuda emocional, podría decir así. Jessica y Michael le regalan desinteresadamente su tiempo varios sábados al mes durante todo el año. Lo probé la primera vez y ya mira, la niña siempre quiere estar conmigo. Una iniciativa solidaria en la que participan otras muchas familias del Colegio Tajamar. Es muy importante para vencer nuestro egoísmo propio y luego también para que los niños tengan un ejemplo de que hay que ayudar a los demás. Que hay familias que tienen problemas mucho mayores que los nuestros. Además que ayudamos que esas familias que son vulnerables tienen un poquito de descanso. Al final todos se sienten reconfortados. Ya uno disfruta haciendo eso. Por aquello de que hay más alegría en dar que yo creo que en recibir. Proyectos que devuelven la ilusión y abrazan el alma.